Ay, pa, dale, 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 dale con la máquina, la computadora, frente a la computadora desde ayer. Sí, mi amor mío, ya termino, ya termino, faltan diez líneas y ya termino, mi cielo. Sí, papi, pero ayer no estuviste todo el día también con la compu, tiki, 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 tiki. ¿Qué estás escribiendo? ¿La Biblia? Y mirá, un poco, porque ¿sabés qué, mi amor? ¿Qué? El presidente de la empresa me dijo que por favor le haga el discurso para la cena de esta noche con los empresarios de la Mercosur. Y me está saliendo bastante bien y yo creo que esto puede ser un ascenso para mí, mi amor. Estoy tan entusiasmado. Sí, ya termino, pero después lo imprimo y quiero que vos lo leas para que me des una opinión, ¿sí? Bueno, vale, apuraste, papi. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya termino, ya termino. Ah, mirá, ahí está, ahí llegó. Bueno, sí, que esperé un segundito que yo termine. No, pa, no puede esperar, voy por hora. No, igual por hora, que espere, que espere. Hola. ¿Qué tal, buenas tardes, cómo le va? Pase, pase. Muchas gracias. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va de CompuRap? Mucho gusto. Esta es la máquina. Permiso. Ay, no, pero yo estoy terminando justamente un trabajito. ¿Usted tiene los drivers, señor? ¿Eh? Para los drivers. ¿Y qué carajo son los drivers? Yo qué sé, los drivers. Espera un chilenito, porque creo que nosotros tenemos aquí. ¿Tiene drivers? Sí, sí, sí. ¿Qué son los drivers? Que no sé. Bueno, para no sé, es lenguaje que... Estas cosas suelen ocurrir. Ah, los disquecitos. Mirá que hay los colores. Esto me gusta, la... Son las cajitas, qué bonita que es. Vamos a colocar el... ¿Sabés, sabés, sabés, yo estaba terminando justo un discursito y yo por eso... Yo voy a buscar un cafecito. Muy amable. ¿Usted qué quiere? ¿Puede ser con cremita? ¿Borrar? No, 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 no me lo llegue a borrar, por Dios, que es una cosa muy importante. Es un documento muy importante. Es un chiste. No, no, no es un chiste, señor. No se hace eso, señor. Usted pensó que se había borrado. No, no, estas cosas las hacemos para que entremos en confianza. ¿Qué hace? Tranquilo, está en buen momento. No, porque es chiste de mierda. No, no, señor. Por favor. Sí, por favor, le pido. Es un discurso que usted escribe. Vamos a investigar. No, sabe que la crema se la debo. Ah, no hay cremita. Bueno, don el cafecito. Sí. Muy amable, gracias. Y a esa, señor. Traje uno para vos, pa. Gracias, señor. ¿Usted cree que va a tardar mucho con todo esto? No sé, la PC está pensando. Bueno, que piense rápido porque estoy apurado. Eso sí, eso sí. Ah, no, espera. Espera un poco, hay que darle tiempo también. Espera un segundito, espera un segundito. ¿Qué pasó? ¿Está sucediendo algo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No, no, porque se ha tildado la máquina. No, ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? Estoy apretando el Enter, Alt y no se reinicia. Sí, pero ahora tiene que pasar algo porque no... Sí, casi, sí. Bueno, un momentito. ¿Para un poco? Bueno, para un poco, ponme un poco de azúcar. Escúcheme, usted estaba usando la placa full duplex, que es la última. ¿Qué carajo? Sí, yo no me... Full duplex. La full duplex, pa. Yo no, señor, es importante para que el señor no se desoriente. Yo no toqué nada, señor. Sí, pero evidentemente alguien metió la mano, señor. A lo mejor vos metiste la mano y no te diste cuenta. A lo mejor vos cuando venís pelotudiando acá que está tocando algo. No, 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 no me digas eso porque yo no pelotudeo la máquina. Algo habrás hecho porque habrás tocado algo que se me hiciera. No, 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 no. Un momentito, un momentito, un momentito, ahí está, ahí está. Ahí reinició. Ahí está, veis que te empezaste a poner nerviosa, por eso te agarraste esa, ¿eh? Sí, bueno, ¿qué hay que...? No tomes más café, querés, no tomes más café. No, si me lo traigo, esta de puta, que esto ya... Ahí es. Va. ¿Qué pasó? Muy bien. Ahí está. Lo que yo tengo dudas ahora es si esto no me ha borrado... No me, no me haga esos chistes, señor. No, 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 un momentito. No puedo borrar nada. Yo lo que veo es el discurso. Bueno, para, tranquilízate, por favor, se vio el porfato. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahora? ¿No está utilizando el sample rap? ¿Por qué no me hablas en esta señalota que te parió? Que no entiendo, señor. ¿Qué es el sample rap? Es de computación que te dice este señor. Ahí está, ahí está. Ve, fíjese, ahí aparece. Ahí está el discurso, ahí está el discurso, hijo de puta. No, pará, ¿y la receta de cocina están? Está, está, está la receta de cocina. La receta de cocina no importa, carajo. No, ¿cómo? Tranquilícese. Bueno, calzate la boca. Yo no me voy a ver con tus cosas, no te pidas de la mía. Muy bien, bárbaro, ahí está, tranquilícese. Dice, bueno, lo que sí, vamos a bajar ahora el antivirus, ¿sí? No, 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 ya está, ya está, le pido, por favor. No, no, pa, 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 déjalo que termine. ¿Qué pasa? Me estamos tocando todos los botoncitos. No, pero escúcheme, es muy simple, aprieta un botón y listo. No, 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 yo... No, para, ¿qué pasó? Ah, lo apretó usted. ¿Qué pasó? No me vuelvas loco, no toqué nada, yo te estoy diciendo que no toqué vos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no toqué nada? Fíjate que está la receta de cocina. Tranquilícese, porque está todo guardado en la memoria de la máquina, lo único que hay que revisar es el disco rígido. ¿Rígido te va a quedar el culo de la patada que está mirada? Tranquilícese, escúcheme, por favor, escúcheme. Cualquier cosita, mira, hacemos lo siguiente, yo me llevo la máquina y mañana es por la tarde. ¡No, no, 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 no! ¡Pare que esté parió! ¡Quiero terminar el discurso, hijo de puta!